¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, su amigo Richard. Bueno, el día de hoy estamos acá para hablar sobre las primeras impresiones de este quinto y anteúltimo capítulo de la serie de Loki. Esta serie estrenada hace muy poco en la plataforma de Disney Plus. Este capítulo con el nombre, mira, lo tengo acá anotado, Journey Into Mystery, que si no me equivoco, escuché por ahí, que es el nombre de un cómic de Thor. Un para que la agarres al boleo. Bueno, este video, esta reseña, esta, se puede decir impresiones, va a contener spoiler. Así que anda a ver el capítulo y después volvés que vamos a debatir unas hermosas teorías que tengo. Así que no tardemos más y vamos para el video. Acompáñame. Bueno, antes que nada, este capítulo te diría que me gustó mucho, me gustó mucho. No tanto como el anterior, el capítulo anterior, que fue el evento de Nexus, ese capítulo me gustó más que este. Este por momento estuvo unos momentos medio bizarros, viste, viste, medio como que me descolocaron. Si bien me entretuvo mucho, pero medio como que me descolocaron. Yo creo que el punto más fuerte, más fuerte, yo creo que el que se robó el capítulo, fue esta versión de Classic Loki interpretado por, muy bien, mejor dicho, palabra. Empecemos. Muy bien interpretado por Richard E. Grant, la rompió como este clásico Loki. Lo que sí me gustó del capítulo fue que no demora con prólogo ni nada. Arranca donde terminó el capítulo anterior, que fue el evento Nexus, ahí arranca. En esa especie de altar donde ve la cabeza rodando del guardián del tiempo, este guardián del tiempo de trucho, robotizado. Bueno, ahí arranca. Ahí que la tenemos a Silvia, la tiene a Rabón ahí, pidiéndole explicaciones de qué carajo estaba pasando. Eso fue lo que me gustó del capítulo, que arrancó bien ahí, bien, bien, bien a tope. Mientras que en otro lado, en otro tiempo, se podría decir uno, no sé, en otro lugar, era seguro, vemos esta especie como de ciudad toda detonada, un basureo que me hizo mucho acordar a este planeta basura donde estaba Thor, en Thor Rannar, o no me acuerdo sacar, creo que era el lugar ese. Vemos que Loki se encuentra con sus otras variantes de Loki y lo llevan a tipo una especie como de guarida, donde Loki pide explicaciones de dónde carajo estoy. Eso me gustó mucho. Vemos la versión de Kid Loki, que era el más badass, porque fue el único que se animó a matar a su hermano, a Thor. Después tenemos esta especie de, ¿sería Loki Drilo? Yo le voy a decir Loki Drilo. Esta especie de caimán, y después lo tenemos a Richard y Grant en su versión de On Loki. Mejor dicho, On Loki sí, también, pero en los créditos figuraba como Classic Loki. Y después había uno más que no me acuerdo, el muchacho de color, no me acuerdo el otro que pasó de percibido. Fue el que menos me gustó. Bueno, en este capítulo estaba especial para la referencia, porque era una especie como de basurero donde estaban ellos, y teníamos referencia a lo loco. Veíamos esta especie de tanocóptero, se podría ya decir. Vimos la torre de los vengadores, vimos el martillo de Thor, el Mjolnir. Y también la especie como de rana, la versión de rana del Thor Rannar, también, una cosa de loco. Ve, estaba la cabeza de uno de los tribunales vivientes, estaba el casco de Yellow Jacket, que en la película de Atman, en la 1, fue llevado al mundo cuántico. ¿Tendrá alguna conexión con eso? Vamos a ver. Se me vino el alma al cuerpo cuando lo pudimos ver, de que Mobius no estaba muerto. Era más o menos como que se sabía, porque si Loki terminó ahí, Mobius ha venido por el mismo camino. Así que, bien, bien, eso me gustó mucho. Podíamos comprobar de que Mobius no estaba muerto. Por otro lado, mientras tanto, en otro lado, como diría lo de DC, mientras tanto, bueno, y por otro lado lo teníamos a Silvi con Rabón ahí pidiendo explicaciones, y si veíamos que estaba media complotada con Miss Minutes, ahí viste que estaba pidiendo, sí, te vamos a pedir autorización, viste, estaban como entongados ahí, claro. Y pilla a Silvi se dio cuenta de la trampilla, y logró escaparse desintegrándose, porque sabía de que no iba a morir, se lo había dicho Rabón. Así que, fue a buscarlo a Loki para poder juntarse y ver cómo podían solucionar esto. Y díganme, si cuando se encontraron Silvi con Mobius, con los que escapaban el auto, no era una referencia a Harry Potter, no me la nieguen ahí con los mortífagos ahí que los perseguían, y Mobius ahí en el auto este, creo que no sé, una especie de Renault 4, era igualito, igualito a la persecución de cuando iban con el auto Harry y Ron. Era, pero se me vino a la mente, Harry Potter, una locura. Después lo que sí, volviendo, fueron esos encuentros, ese encuentro bizarro, medio Rick y Morty ahí, entre la batalla, entre todos, los Loki, eso fue un medio bizarro. No me terminó de gustar, pero tampoco me gustó. Me pasó divertido, pero no me, no me, no sé, no me daba el momento, el capítulo épico para eso. Pero bueno, qué sé yo, gustos son gustos. Vamos a ver qué onda. Después lo que sí, para el final, vemos que se enfrentan a esta especie de nube, con el nombre de Laiot, que parecía Galactus en Fantastic Four, donde vemos que el kid Loki le entrega su espada a Loki de Tom Hiddleston, y vemos como que se marcha Richard A. Graham. Con un poquito de tiempo que entró él, empaticé como un niño con el personaje de Richard A. Graham. Muy bueno. Vea, estén atentos a todos los diálogos que tiene él, porque son impresionantes. Y bueno, nada, me gustó, me gustó, me gustó mucho. Y encima, ese final donde se despiden y que va con la cabeza agacha, y vemos ese momento de redención, cuando con sus poderes levanta. Toda esa visión de Asgard me encantó. Y después, cuando Glorioso Propósito, lo que sufrí con la pérdida de este personaje, porque sentí que daba para más. Ojalá que Marvel pueda, no sé, de alguna manera poder traerlo de nuevo a la vida. Espero, espero. Pero la verdad, no sé, empaticé más con esta muerte que con otras muertes de personajes mucho más importantes. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, el capítulo estuvo muy bueno. Logra vencer Sylvie y Loki juntos a esta especie de nube. Vemos que Loki le intenta tirar el encantamiento Patronus con la espadita. Pero a ver, y vemos que termina con esa especie de castillo ahí revelándose. Y vamos camino para ahí. Y mientras Mobius vuelve para la TVA, vamos a ver en qué termina todo esto. Buscan respuesta por un lado y otro va a buscar respuesta por otro lado. Así que este último capítulo que se va a dar por terminada la serie de Loki la semana que viene va a ser una cosa de locos. Vamos, revelaciones. No quiero tirar teorías, pero todo apunta a un solo villano. Pero no quiero decir nada porque ya venimos de otras series pensando lo mismo y resulta ser otra cosa. Así que, no sé, ¿quién será? ¿Carnel Conquistador? ¿Miss Minut? ¿Será el villano? ¿Una variante de Loki? No sé, dejámelo en los comentarios a ver quién te parece el que está detrás de todo esto. ¿Quién es el que está en ese castillo? Algunos te teorizaban de que puede llegar a decir Doctor Doom, también puede decir, porque parece una especie de castillo de la alberga. No sé, no sé. Dejámelo en los comentarios a ver qué te parece. Bueno, nos vemos la próxima y estén atentos a más videos del canal. Los quiero mucho. Chau, chau. Chau, chau.